El presidente Otto Pérez Molina habló sobre la necesidad de reformas en el periodo de gestión en la Corte Suprema de Justicia y fijar el número de diputados en el Congreso. El mandatario explicó que en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían permanecer en su puesto por 10 años y que el jefe del organismo judicial debe hacerlo por 5. Dio a conocer que el propósito de extender los periodos es porque cada año se paralizan las labores de la CSJ por la discusión sobre el cambio de presidente. Creo que el número de diputados tiene que ser de 160 y no que se calculen por medio de un censo poblacional que solo significa un alto gasto para todos, se enfatizó. Pérez agregó que es el momento propicio para debatir cambios a la Carta Magna y adaptarla a la realidad. Es una llamada que he hecho durante toda mi gestión concluyó. Otto Pérez hace unas semanas propuso que se extienda el mandato presidencial a 6 años. Noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.